... Estamos con Concha Carretero en las fiestas del PC. Concha, estamos celebrando ahora el 90 aniversario de la constitución del Partido Comunista de España. Son muchos años de historia, pero ¿para ti qué significan y sobre todo con qué momento te quedarías de esos 90 años? Con los 90 años me quedo cuando la transición, cuando murió Franco, que es cuando nos vino la alegría. Pero mientras tanto no, y con eso me quedaría toda la vida, aquella alegría y la legalización del partido. Esa es la que tenemos. Y la constitución, que aunque era un poquito coja, era nuestra. Y era con opción a poder seguir luchando por ella. Y ahora, ¿qué va a pasar? Muchísimas gracias.